¿Qué es la sociedad civil? Que hay que transformar lo más rápido posible en Cuba es precisamente la educación. De la educación parten todos los demás problemas que existen en Cuba. Y te digo algo, yo no conozco los planes individuales que tenga cada organización, pero en Somos Más, el proyecto más importante, del que más orgullosos nos sentimos, precisamente es nuestro proyecto Academia, que lo que persigue es implantar el embrión en Cuba de un nuevo modelo educativo que se salga del marco de adoctrinamiento que tienen las escuelas como las conocemos en Cuba. Y que en una primera instancia lo que persigue es formar líderes democráticos, precisamente, pero que está abierto también a otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos impulsando un proyecto para enseñar a mil adultos mayores en Cuba a manejar el Internet, todas las herramientas disponibles en la red, no solo para las comunicaciones, para abrirse un Twitter, un blog, sino también porque la sociedad cubana está envejeciendo. Pronto tendremos un gran porciento de la sociedad mayor de 60 años. Y estas personas, muchos de ellos son profesionales, doctores, profesores, ingenieros, gente muy instruida, que en las condiciones actuales de Cuba lo único que podría hacer es sentarse en un balance de esperar la muerte. Cuando en cualquier país conectado, o si supiera utilizar bien las pocas hendijas de conexión que hay en Cuba, pudiera incluso sostener una vida laboral activa, colaborar con proyectos, con otras personas en otros países, incluso ganar dinero. Así que, con este enfoque, vamos a tratar de impulsar en nuestras modestas posibilidades un modelo distinto de educación en el que creemos nosotros, que es un modelo que no es que esté desideologizado. Eso es algo ni siquiera deseable. Nosotros no creemos que el problema de Cuba es que existe una ideología, nosotros creemos que existe una ideología fracasada. Entonces, yo creo que sí hay que transmitir valores sociales, pero esos valores tienen que ser los valores que garanticen la paz, la unidad, el desarrollo, el progreso de la nación. Y como el mundo los conoce, hoy no ha habido otra experiencia más exitosa en este planeta que la democracia participativa, la libertad de expresión, la máxima calidad de la educación posible, valores como el respeto, la tolerancia, la toma de decisiones en colectivo, el trabajo en equipo, la posibilidad de hacer realidad tus sueños con un sistema que te favorezca, que puedas invertir, importar, exportar y tener el mundo a tu disposición. Y sobre todo los cubanos que hemos demostrado ser tan creativos, tan trabajadores en otros lugares. Bueno, el modelo educativo tiene que lograr formar personas de este siglo, personas con una concepción moderna de la economía, de la sociedad, para que puedan realmente impulsar el desarrollo en Cuba como nosotros lo necesitamos. Así que, por lo menos somos más si tenemos esos planes bien definidos y en nuestras ideas y principios, incluso fundacionales, hay una definición muy clara de la educación que queremos, ¿no?